Muy, muy contentos, muy felices por cómo se ganó, por el trabajo, porque a pesar de ir en contra del marcador, nosotros pues subimos controlar un poco las emociones y pues le dimos la vuelta y estamos muy felices porque pues ya lo necesitábamos nosotros, la afición y pues a seguir así, adelante. Pues más que nada concentración y pues mucha atención. Fíjate que ahorita fue una desconcentración que tuvimos al principio del partido y nos costó, pero te repito, a pesar de eso, nosotros pues supimos manejar esas emociones, que fue lo que manejamos durante los entrenamientos, que a pesar de pues no ir bien, nosotros pues supimos controlar las emociones y creo que se reflejó en este partido. Y claro, seguir así como ahorita, seguir metiéndole, insistiendo, esto de unido el grupo más que nada, porque eso nos ha dado esta victoria, entonces pues seguir en este camino, esforzándonos y entrenar a tope. Pues que sigan confiando en nosotros, que a pesar de que pues tuvimos una mala racha, estoy seguro de que ahorita viene nuestra buena racha, que sigan confiando y vamos para adelante. Primero, soy venado. Primero, soy venado.